Y bien, seguimos con el tema del judo. Otro nacional que está viajando el día de hoy hacia Miami, Juan Postigos, pues estará participando en la Copa del Mundo. Y después de Miami se irá a Japón para el campeonato mundial. Al otro lado. Imagínate todas las tareas que tiene por hacer este gran deportista nacional. Y ahí se unirá también a Carlos Chiquito Segarra y a Germán Velasco. Vamos a ver cómo le va a los peruanos en estos torneos. Veamos la nota que preparó Jorge Bueno. El judoka nacional Juan Postigos, que consiguiera la medalla de plata en el World Cup de Judo realizado en El Salvador a fines del mes de junio, luego de haber obtenido la de bronce en el campeonato mundial de judo en Venezuela, participará de la Copa Mundial de Judo a realizarse en Miami a fines de este mes. Torneo que otorgará puntos para la clasificación de los judokas a las Olimpiadas de Verano 2012 en Londres y en donde también competirá Germán Velasco. Voy a Estados Unidos ya el martes a competir. Regreso el 15 de noviembre y de ahí nomás de Miami embarco para Tokio. Pero bueno, a prepararme, ¿no? A seguir buscando aumentar el nivel y buscando conseguir logros, ¿no? Yo creo que Germán siempre aporta mucho porque él es un competidor antiguo y aparte que es entrenador. Entonces yo creo que él siempre se sabe acoplar a mí y a Cegarra. Bueno, también a mí porque él me formó, ¿no? Y bueno, Chiquito también con sus ideas de Europa, que él es de mente un poco más abierta porque vive allá. Nos acoplamos bien, ¿para qué? Y siempre cuando estamos en la competencia nos apoyamos unos a otros. En eso no tenemos ningún problema. Pero este no será el único torneo en el que Perú tendrá representantes. Luego de la Copa Mundial nuestros yudokas se unirán a Carlos Chiquito Cegarra para el campeonato mundial que se realizará en Tokio, Japón. Bueno, en Miami siempre va a estar Germán, va a estar yo, va a estar Nana. Entonces solamente cuando ya vayamos a Tokio se va a sumar Cegarra. Entonces yo creo que siempre el grupo se mantiene unido porque somos buenos amigos y sobre todo que somos compañeros, ¿no? Si bien es cierto que existen diferencias entre la Copa y el campeonato mundial, el actual Postigos también cambió de aquel que ganó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos y en los Ode Sur. Sí, es una diferencia abismal. En Miami va a ir gente fuerte, va a ir gente de nivel, pero en el mundial van a ir mucho más gente de ese nivel. Por país van a entrar dos, por categoría. O sea, Rusia va a llevar dos, Japón va a llevar dos. Entonces va a ser mucho más fuerte el mundial esta vez, este año. Con el Bolivariano yo hice muy buenos combates, pero tácticamente fueron malos. Yo lo gané porque lo saqué de coraje más que de inteligencia. Creo que el Juan Postigos de ahora es un poco más táctico, un poco más inteligente, un poco más cauteloso, aunque también con ese temperamento, ¿no? Y bueno, creo que eso se debe a toda la gira y a todos los torneos seguidos y las preparaciones afuera que vengo haciendo gracias al IPD, ¿no? Al apoyo del IPD y al apoyo de mi padrino, gracias a eso he conseguido poder tener ese nivel. Su preparación rigurosa en España hace que nuestro representante se sienta confiado de tener una buena presentación en ambos torneos. Estuve un mes, estuve en julio y parte de agosto en España entrenando, haciendo muchos campos de entrenamiento. Y bueno, al llegar a Lima bajé un poco la carga para volver a subirla. Entonces yo creo que acá lo que han hecho el entrenador principal es modularme la carga para volver a subirla allá en Miami. El mundial hay que ir paso a paso. Primero esperar que nos toque una buena planilla, un buen sorteo y ir combate por combate. Obviamente ahí todos los competidores son duros y vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Yo creo que bien mentalizado ese día y estando bien yo creo que se puede avanzar.